Si yo pudiera romper los eslabones de esta cadena de engaños y traiciones por verme engreído de falsos corazones negra es mi suerte que me persigue fatal de mis pasiones Es imposible que vuelvas a mi lado porque tus labios jamás podrán besarme En Dios espero algún día te arrepientes de lo que hiciste triste y llorando tú vengas a buscarme Fingidos fueron los besos que me diste como te amaba yo así te lo creía soñé de la dicha sin lograr el intento de ver unidas en una sola tu vida con la mía no 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 no